Ocho equipos conforman esta temporada el Club Deportivo Labrino. Todos ellos fueron presentados ayer por la tarde en el Miguel Fijones, en un acto en el que se dio a conocer a cada uno de los jugadores, entrenadores y directiva, así como las nuevas equipaciones para esta temporada. Esta es la foto de familia del Club Deportivo Labrino. La realizaron ayer tras presentar uno por uno los conjuntos que este año conforman el club. El primero fue el de Infantil B. El Primera Infantil El Cadete B El Primera Cadete El Juvenil B Primera Juvenil El equipo de Primera Regional y el primer equipo del Club Deportivo Labrino de Primera Andaluza. Todos ellos fueron presentados de uno en uno, haciéndose su foto oficial de manera individual y en grupo y junto a sus entrenadores y presidente. Antes de esto, además, se presentaron las nuevas equipaciones de la temporada. La ropa de entrenamiento de los jugadores, de entrenadores, ropa de paseo de jugadores y entrenadores, sudadera para uno y otro, chándal, así como la tercera, segunda y primera equipaciones para porteros y jugadores. Un acto que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada que se presenta ilusionante. Tras este acto, presidente del club y concejal de deporte dedicaron unas palabras a los padres asistentes. Un año más comenzamos una temporada nueva. Esperemos de que los resultados sean tan buenos, mejores que el año pasado, que el primer equipo suba a tercera y bueno, que aquí estamos para lo que queráis y que haya unión y que todos los padres están mandados a que vengan los domingos y que estén aquí con nosotros ayudando a los equipos. Como siempre, desde el ayuntamiento vamos a apoyar a Laurino, vamos a apoyar esta nueva andadura y a ver si, como ha dicho Juan, cuando llegue el final de la temporada estamos en tercera. Una presentación la que tuvo lugar ayer por la tarde que no acabó ahí.